Bueno, de verdad que yo creo que La Porta ya le ha cogido el gusto a reírse de sus aficionados y lo de este fin de semana es que ha sido glorioso. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al segundo videíto del día. Estoy volviendo un poquito hoy al ruedo como los niños y luego encima del jueves otra vez unas pequeñas vacaciones en esta Semana Santa, pero bueno, que ya tenéis mi reacción al tema de Vinicius y la rueda de prensa que ha dado y también pues bueno, la infamia periodística y de odio que sigue viviendo de gente como Mónica Marchante que siguen en plena forma pues bueno, creando este ambiente hostil que bueno, pues ya Vinicius está a punto de romperse como él mismo ha reconocido hoy en rueda de prensa, pero bueno, en este vídeo quiero tratar otras cosas os recuerdo también que mañana tenemos tweets, tenemos de Iñaki Angulo Show a las 12 y hasta que el cuerpo aguante porque ya que solo va a haber dos shows esta semana pues habrá que aprovechar mañana y pasado. Antes de entrar en el tema esto de lo de Laporta y el Barça, lo de Nike, las ofertas que se está inventando o sea, es que de verdad que yo alucino como... Bueno, luego vamos con esa parte, pero bueno, primero recordaros que el Madrid juega al final de esta semana el domingo a las 9 de la noche contra el Athletic de Bilbao en lo que va a ser el regreso del fútbol pues después de este último y anticlimático parón FIFA, por ahora no hay consecuencias para ningún futbolista del Real Madrid Walker, el del City, bueno, se fue medio lesionado el otro día en ese Brasil-Inglaterra en el que Hendrik por cierto marcó gol para la selección brasileña no creo que esto, bueno, esto es de primero de Guardiola yo creo que vamos, Walker estará corriendo la banda bueno, pues con la misma gracilidad que lo suelo hacer habitualmente porque además es un jugadorazo, pero bueno, que en clave Real Madrid no hay por ahora ningún tipo de lamento de nada y hoy, también un poquito en clave Real Madrid, y es lo que os ponía un poco en la miniatura y en el título ha hablado Mbappé antes del siguiente partido de la selección francesa el otro día Chuameni pues hizo como una revelación de secretos, ¿no? si es que se puede considerar un secreto hacia donde parece que va encaminada la saga Mbappé en este verano y dijo que, una reflexión que creo que ha hecho Onrubia aquí mismo, en el vídeo que publicamos ayer que la gente va a flipar un poco más con Mbappé en el día a día cuando venga a España, cuando lo vean actuar, jugar en cada partido y bueno, la pregunta esto a Mbappé hoy en la rueda de prensa, como os digo ha estado riéndose bastante, ha tenido una sonrisa de estas picarona que se solía decir antiguamente y bueno, ha comentado que a lo que se refería Chuameni es que ha jugado contra la Real Sociedad, que ahora juega contra el Barça que podría jugar incluso contra el Atlético de Madrid y que sea eso se refiere Chuameni con el hecho de que lo van a ver más en España ahora de lo que es capaz Kylian Mbappé bueno, también en la sala de prensa ahí de Clairefontaine o donde estén estos que no sé dónde juegan pues ha habido risitas de los periodistas y bueno, sí que es cierto que hace ya un mes y medio fue cuando parece que todo se precipitó y no ha habido ningún tipo de información pública ni tampoco que yo haya escuchado en privado que haga pensar que este año el desenlace no va a ser el contrario al de los últimos años o las últimas ocasiones en las que Mbappé pues sí que podía salir y ahora todo hace indicar, insisto y no ha habido nada absolutamente que me haga pensar en lo contrario pues que va a acabar en el Real Madrid ya habrá tiempo evidentemente de hablar de todo eso pero es que ahora quería dejar algunas reflexiones y seguro que mañana en Twitch comentamos más de lo del FC Barcelona y Laporta o sea, creo que ha llegado a un punto creo que ocurrió bastante en la pandemia aquí en este país donde me parece que el gobierno dijo a ver hasta dónde traga la gente o sea, a ver hasta dónde traga la gente todavía no han encontrado la respuesta de a ver hasta dónde está dispuesta a tragar mucha gente y siguen ahí apretando y apretando pero con esto del FC Barcelona o sea, es que lo que es el Laportismo que es la exageración de esta inmundicia intelectual de esta crisis intelectual que yo hablo respecto al FC Barcelona creo que está tocando techo y ya les cuela cualquier mierda pero a unos niveles inimaginables al final es que esto es el resultado de años de presidentes imputados de años de medios de comunicación absolutamente serviles y comprados esto es un breve ejemplo pues que en las nuevas generaciones que Gerard Romero y Mr. Patán sean los líderes de opinión de esa gente pues bueno, les ha llevado a un nivel de inmundicia intelectual a una ausencia de recursos nivel, bueno, esa captura que se hizo famosa cuando dimitió el último directivo de Laporta o lo dimitieron o lo que fuera cuando le preguntaba un zote de Twitter a Gerard Romero a ver si eso era bueno o era malo o sea, ya necesitan que le troceen absolutamente lo que hay que opinar de una cosa o no hay que opinar de una cosa y repito que es que el nivel insisto, de podredumbre intelectual que rodea todo lo que tiene que ver con el FC Barcelona bueno, es el motivo por el cual Laporta con un paripé, hablando con un maniquí o poniendo una lona le sirvió para ser presidente del club de nuevo sin ningún tipo de programa sin ningún tipo de, bueno, pues de medidas para atajar lo que es esta crisis bestial del FC Barcelona que bueno, ahora hemos tenido el capítulo este de que han roto unilateralmente con Nike Nike ha solicitado medidas cautelares veremos en qué acaba esto y esto, pues bueno, al final esto, Laporta está ahí Laporta estará haciendo buenos negocios que no necesariamente tengan que ser positivos para el FC Barcelona y el siguiente que venga pues cuando la justicia resuelva lo de Nike veremos qué es lo que ocurre les han ido contando o sea, han intentado tirarle un farol a Nike mandando a paletos del Sport a decir que iban a crear su propia marca que iban a distribuirla que iban a venderla que iban a, en fin han intentado trolear a una industria a una empresa líder en la industria con eso han contado ahí ofertas fake de Puma y la verdad es que bueno pues ahí están dando palmas la prensa absolutamente comprada nueva o vieja está permitiéndole a Laporta regir el club como lo está llevando para poner los intereses que tenga Laporta que no tienen por qué coincidir con los intereses del FC Barcelona desde ayer que dio otra infame entrevista creo que fue a Mundo Deportivo en la que volvió con el tema de que el Real Madrid adulteraba la competición de los vídeos de Real Madrid Televisión ha dicho que lo de Negreira que no hay nada que es un bulo ha venido a decir bueno, la misma sarta de gilipolleces que está diciendo habitualmente y bueno, está optando por la táctica esta que sigue el corrupto que sigue la amenaza a futbolistas de decirle al otro que tú estás haciendo lo que a ellos les han pillado haciendo básicamente, bueno es de primero de totalitarismos es de primero de delincuencia no decir que es el otro y no eres tú el que hace las cosas pero hemos tenido una nueva novedad ahora y es ese estado de felicidad sobre los supercracks que tiene el FC Barcelona llevan tiempo ya ahí colocando una oferta fake de 200 millones de euros por la Minyamal y ya no es que para que veáis el nivel pongamos que esa oferta sea seria o sea cierta que evidentemente es mentira es que eso debería volvérsele en contra a Laporta muy pronto cuando le dijeran pero como que tenías una oferta por este tío de 200 millones y no lo has vendido para salvar el club y ahora tenemos que vender el club bueno, pues ha puesto esto de moda ahora decir que tienen ofertas por todos pero de millones y de millones dijo que había ofertas por 7 futbolistas que rebasaban los mil millones de euros Pedri, Gabi que no tiene rodillas Pedri que lleva dos años siendo un ex futbolista en fin, bueno, es absolutamente infame y que les darían mil millones de euros y luego es que esto ya pues como ha abierto esa veda a Laporta se han sumado hoy infamias como esta de Mundo Deportivo en la cual han comentado que vinieron con una oferta de 35 millones de euros por Héctor Ford este el lateral que ha jugado 5 minutos cuando la cláusula de rescisión es de 10 o sea le han puesto ahí una notita de comunidad André Curí el representante este de Víctor Roque que bueno, anda que no anda que no han hecho tejemanejes con el Curí y este están muchas fotos de estas de Colón del FC Barcelona diciendo que Víctor Roque que ahora ya darían 50 por él y que va a valer 200 o sea de verdad que es que es toda una inmundicia absoluta a nivel intelectual insisto, valores ya sabemos que carecen de ellos pero a nivel intelectual es que hace lo que les da la gana o sea es que les mea absolutamente en la cara en Laporta este están aplaudiendo y bueno pues es evidentemente el reflejo de un club absolutamente muerto absolutamente enfermo que nunca ha tenido desde hace mucho tiempo esas voces internas que quieran parar esa barbarie y oye que disfruten la barbarie que digan que solo comemos de hablar del Barça y como para no hablar de un circo ambulante que son bueno, gracias por estar ahí mañana tenemos de Iñaki Angulo Show haremos directaco también mañana así que venga paso lista gracias por estar ahí y hasta el siguiente y hasta el siguiente